...de la asambleísta por la alianza creó su mamá de montaña. Interpelante de este juicio político, le voy a pedir de manera especial que lea el artículo 1 de la Constitución, porque he hecho mención tantas veces del Estado de Derecho, no existe, lo mató la mayoría de esa venerable Asamblea Constituyente. Y una petición formal, no está el señor Presidente, pero toca. Estamos decididos a seguir trabajando en nuestro caso, no a trabajar desde ahora, a seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero hay que pedirle a la Presidencia que tramite los pedidos de información, están atascados, por lo menos tengo seis pedidos de información atascados en el despacho del señor Presidente, por un formalismo inconstitucional que nos obliga a hacerlo a través de la Presidencia. Ahora sí entro en materia. Vamos a decirle al pueblo la verdad, así nos han dicho. Pues este juicio político a Carlos Pollitt se inició, y el pueblo tiene que saberlo y recordarlo, cuando el ex-contralor había salido ya del Ecuador. Y salió de la misma manera y con los mismos mecanismos que han salido otros peces gordos de aquí, nadando posiblemente, para ir nada más y nada menos que a vivir a Miami. Caso Delgado, caso Carlos Pareja, y esperemos que ese no sea el modus operandi de otros que parece que están esperando en la cola. Este juicio político no va a destituir a Carlos Pollitt porque él ya se adelantó presentando su renuncia irrevocable. Pero lo que sí es cierto es que este juicio político va sentando precedentes muy especiales que sin duda, que sin duda le permitirán al CAL calificar el verdadero juicio político al Vicepresidente Jorge Glass. ¿Y por qué digo que ese sí va a ser verdadero? Porque el Vicepresidente les ha ofrecido a ustedes, yo creo que casi que en un juramento, que no se irá del Ecuador. Así que tendremos el gusto de tenerlo aquí para que ejerza la defensa. Este juicio político nos deja varios interrogantes respecto al ex-contralor Carlos Pollitt. Carlos Pollitt, según el informe de la Comisión de Fiscalización y los elementos que nos ha presentado el interpelante, ha sido cómplice y encubridor de quienes Pollitt se manejaba en las altas esferas del poder. Así que yo no creo que habrá sido cómplice y encubridor de algún consejero o concejal, no sé, no tal vez, pero él se manejaba en las altas esferas del poder. Nos dijo el Fiscal General del Estado que el caso de Brecht, además de las implicaciones internacionales, formó en el Ecuador una red de delincuencia organizada. Y se supone que de altos funcionarios, porque él dice que los implicados son personas que tienen fuero de corte nacional. Yo me pregunto, ¿sería Pollitt también parte de esa red de funcionarios con fuero de corte? ¿Y cuáles son los otros? Porque es una red. Pero nos dijo algo más, también creo que está recogido en el informe, o por lo menos lo dijo el interpelante. Es que el Ecuador funcionaba en contratación pública con un portal de aparente legalidad. Porque había, por debajo de esa aparente legalidad, una serie de mecanismos que destruyeron los controles en el Ecuador, es que Carlos Pollitt también era parte de esa transformación, de esa eliminación de los controles en el Ecuador, ¿con quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de la acción o de la omisión del Contralor en ejercicio? ¿Quiénes son esos beneficiarios? ¿Quiénes eran esos protegidos? Y sin duda, las actuaciones de Pollitt, que actuaba como un hombre de gran poder, estaba por encima del bien y del mal. Y yo quiero a través de un video presentarles a ustedes una petición que hice al Contralor General del Estado, para que no digan que es que ahora aparecen algunas para combatir la corrupción. Y para que ustedes vean, les voy a explicar dos fenómenos de cómo actuaba Pollitt en esa pose de protector y protegido. No sé si tenemos el video listo. Esta nacional, Mae Montaño, ha solicitado que se proyecte un video para argumentar su intervención respecto de una petición que hizo tiempo atrás al ex Contralor General del Estado. ¿Se resuelve en este momento algún inconveniente técnico en cuanto del audio de este video que ahora mismo se proyecta aquí en el interior del Salón del Pleno de la Asamblea? Era mayo de 2015, cuando por algunas circunstancias una asambleísta del periodo anterior, asambleísta del país, creo que se puede decir el nombre porque los hechos son públicos, que se llama Esperanza Galván, fue tomada prisionera en las salidas de aquí de la Asamblea. Y estaba acusada, con otro funcionario que también era de Alianza País, de robarse nada más y nada menos que el dinero del agua potable en Esmeraldas. Y a propósito de ese bochornoso y vergonzoso caso, que también por ahí inmiscuyó de alguna manera al nombre del vicepresidente Jorge Glass, por si acaso, en el robo del agua potable. No sé por qué salió el nombre del vicepresidente. Con ese criterio, se pidió también que los asambleístas fuéramos parte del análisis de las declaraciones juramentadas, pedido hecho al Contralor. Surgían, surgían, pero ya de esa parte no es la que quería la primera parte. El Contralor solicitó este viernes a la Contraloría que realice un examen especial al patrimonio del Presidente de la República, Vicepresidente, Ministros, entre otras autoridades del Gobierno y de las cinco funciones del Estado. El Contralor Carlos Pollitt señaló que revisará el documento para el trámite correspondiente. Paul Romero con el informe. La asambleísta Maia Montaño, representante del movimiento Creo, de oposición al Gobierno, acudió esta mañana a la Contraloría General del Estado para solicitar que el organismo investigue el patrimonio de las principales autoridades de las funciones del Estado. A las declaraciones patrimoniales juradas del Presidente de la República, del Vicepresidente de la República, de los Ministros de Estado y los secretarios que tienen rango de ministros, pero también al Fiscal General de la Nación, al mismo Contralor General del Estado. Lo hizo tres días después que la Presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, hiciera el mismo pedido. Pues, ¿qué creen que contestó el Contralor? Contestó que no, porque era imposible, y me lo dijo en mi cara en una comparecencia en la Comisión, era imposible que él pueda hacer un análisis de las declaraciones juramentadas del señor Presidente de la República. Eso era nada menos como un pecado. Él no podía. Pero que claro, en confianza en el velatorio de su señora madre, el Presidente se acercó a él, a ese nivel estaba Polit, se acercó a él para pedirle que por favor le haga el análisis de su declaración juramentada. Ese era Polit. Pero por si fuera poco, Polit no solamente se quedaba ahí, le daba órdenes a la Asamblea. Y le ordenó a la Asamblea que era necesario aprobar la ley de declaraciones juramentadas. ¿Y saben por qué? Porque la ley de declaraciones juramentadas es la herramienta más efectiva que tiene el Contralor para encontrar presunción de enriquecimiento ilícito y testaferrismo de los funcionarios públicos y del mismo, porque él es un funcionario público. Yo le pedí que se haga también el análisis. Y esta Asamblea le dio a Polit el regalo de entregarle la ley de declaraciones juramentadas para hacer a un lado a los notarios y para quedarse él como juez y parte. Él se hizo su última declaración juramentada ante él mismo. Juró ante sí mismo y posiblemente ante sí mismo tendría que hacerse el análisis para demostrar si enriquecimiento ilícito se podría presumir en su caso y en el caso de otras autoridades. Ese era Polit y así funcionaba. Lo que yo digo es cómo es que ahora un funcionario de tan alto nivel, va a tener que regalarme un minuto por el tema del técnico, señora Presidenta encargada, un funcionario de ese nivel que obtuvo las más altas calificaciones, aquí en las conclusiones de la Comisión dice que el Contralor General del Estado evidencia un ejercicio antiético, deshonesto, antiprofesional del poder público, en franca frente a la dignidad popular, demostrando total falta de probidad, falta de valores, falta de principios y falta de profesionalismo. Eso lo que indica es que el modelito político fracasó, o fracasó para los ecuatorianos, que desangraron al país a través de ese modelito que creó cinco poderes y un quinto poder que ha fracasado. Aquí la cirugía hay que decirle al Presidente que es eliminar definitivamente ese Consejo de Participación Ciudadana. El remedio está en dejar sin efecto todas las designaciones y concursos que hizo ese Consejo de Participación Ciudadana sin probidad y sin profesionalismo. Ahí está la clave. Y cambiar el mecanismo de elección, porque si tenemos un Contralor nuevo elegido con el mismo mecanismo, será la repetición de la misma historia. Hay que cambiar ese mecanismo, darle más carácter político a esa designación con la participación de la Asamblea y mayor participación ciudadana. Estamos listos para combatir la corrupción, pero no queremos hablar de maquillaje. Queremos hablar de que el fiscal entregue la lista de quienes son los beneficiarios de la lista de Poli, porque parece que Poli también tiene su lista. Que nos entregue, que tome las medidas cautelares para evitar que otros fuguen del país, no fuguen, salgan del país rumbo a Miami. Que el fiscal responda, porque las máximas autoridades responsables administrativas del país tienen que comparecer, porque Chiriboga tiene que ser investigado, porque el Vicepresidente Glass tiene que comparecer en la investigación previa que se está haciendo, en la indagación Presidente Correa también debe comparecer, porque ustedes han dicho, el que nada debe, nada teme. Muchísimas gracias, señora Presidenta.